muy buenas amigos amigos aquí está vuestro amigo man es volviendo a digiline pero esta vez voy a ir acompañado de alguien que es mi novia saluda aquí está mi novia que tiene nombre de nadie lo pone así y va a jugar conmigo he vuelto a este juego ya que lo tenía parado parece que a lo mejor me quede no me dejo la linterna en la cara que tengo yo también ahora jugaremos juntos en este serie que ya sabéis que empecé yo solo lo dejé parado digamos que me dejé quede conmocida de ver tantos zombies pues ahora ya estoy bien ella se ha viciado más a ver ella tiene un poco más bastante más nivel que yo vamos a hacer principalmente historia principal ante todo y algo de secundaria pero muy poco veis como su traje distinto bueno ella no pero yo tengo el traje básico así que nada vamos a hacer lo de garcy que yo recordaréis que en el anterior hice un poco el tema de raíz nos quedamos ahí y ahora vamos a hacer lo de garcy lo de conseguir el este para la cabeza de breken así que vamos para allá y ahí se acuerda alguna cosita se llamaba esta arma que la tengo casi agotada pero me da igual me divierte ella lleva jode lo que lleva jode si es que es normal si ella sí yo no he mirado nada yo ya le he dicho no quiero saber nada de lo que haya jugado así es simple así que bueno ahora nos dirigimos a lo de gafi hacer lo de la madre y todo ese rollo que ella sabe lo que ha dicho no eh mata a los soldados de raíz donde en los puntitos rojos del plano ya 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 vamos por ellos ahora toma a por ellos toma yo estoy por el suelo toma toma en los cartapines toma no te levantes ya 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 los destroza aquí cosicas es rango vigila que no venga nadie voy a registrar todo lo que tienen bien me voy a subir me ha dado un nivel de leyenda no 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 ni leyenda mierda vale espere pero vamos a ella vale que ya puedo hacerlo de leyenda del rango de tal vamos a que podemos subir Aprende a usar las trampas de barra eléctrica Aprende a reparar armas Bueno, esto sí, me interesa para reparar al momento Yo ya estoy, ¿seguimos? ¿Así es Kali? Bueno, bueno, ahora vamos a hacer esta misión para vosotros Y... Muerto Una cosa quería decir Bueno, yo me puedo apacar a mi plan Sí Que te muevas Cuidado, tenemos visita Ah, mi arma no tiene una de huido Pero me gusta por la forma que tiene Ya, pero me gusta masaclar Ya, pero estás malgatándola Pero el arma ya está agotada Da igual Venga, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ver si llegamos a lo de García por aquí Como bien, pues seguimos aquí Ya sé que el mapa no se ve por la cámara Pero bueno, seguimos Un caminata algo larguita Ella me sigue, creo yo Sí, sí, pero si no, pero lo voy a seguir por atrás A ver Bueno, yo intentaré llegar A una parte A las malas, a las malas no encontramos Sí, porque como nos seguimos con el mapa Sí El primer modo cooperativo que juego Con alguien en el DigiLight Bueno, miento Porque lo que recuerdo es que alguien se me coló En una partida se me coló En una partida sin yo decirle nada Y yo dije No, 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 no Yo no quiero Oh, oh Oh, vaya el Encuentra más botín que nadie Yo no quiero competencias ¡Hostia, el baboso! ¡Baboso a la vista! ¡Vamos ellos! El baboso tiene que unir ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vale, sí, sí Te veo Te veo en el mapa Mi arma dura una mierda Pero me gusta Oh, loco ¡Cuidado detrás tú ya! Bueno Vale ¿Para lo voy a tener habilidad ahí o no? Bueno, voy a copiarme el arma ¡Toma! 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 Tengo una pala militar y sé usarla Vamos con todo Ahora en este episodio intentaremos hacer lo de Gazi ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Ven! A mí me da igual por mí Porque yo me he cambiado Ya, pero Ah, mierda He muerto ¿Cómo has muerto? ¿Qué has hecho? No lo sé Pero creo que cuando... Me ha pasado ya varias veces también partidas cooperativas contigo Porque cuando estoy en cierta zona Bueno, te pruebas Que estamos probando Me va... Me va... Sí, que a la zona prueba Si a ella le pasa algo raro Me ha aparecido cerca tuya Estoy... En una zona segura ¡Toma! 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 ¡Vuela! Pero porque... Vienen muchos Voy a subirme al autobús No tengo muy claro si la trampa es para ella o para nosotros No Vale, me he subido al autobús Estoy en una de las cosas de Garci, ¿vale? No te preocupes, pero yo voy a llegar Vale, voy a... Ya sé lo que voy a hacer Voy a esperar a que se venga Es una misión que aparece como secundaria Aunque realmente es totalmente necesaria para poder seguir avanzando la historia Sí, vale Yo he entrado en la parte de arriba Así que yo no quiero de secundaria relativa Pero no sé si... Es que como... Vale Vale, otro nivel Y agilidad Aquí tenemos Patada rápida Vale Repete Salto veloz Rompe piernas Está gracioso A ver, ¿esto? Experto corredor Sí Para tener acceso a los demás niveles Estoy subiendo a la terraza A ver si... Ah, un cofre Dicicultad normal Vale Yo sigo esperándola a ella Vale, pues entonces Uy, hay tío un petardo sin darme cuenta Mierda Ahora, bueno Me voy a botón Estoy atento A ver, por dónde entro Aquí ¿No? Si te das cuenta En el mapa Te pone que es la zona Sí, sí, sí Estoy en la zona Pero estoy investigando por dónde entro Vale, ya he visto dónde Pero te necesito Estoy aquí ¿Dónde? Ahí te quedas Vale, pues Limpiamos esta zona Que tenemos que abrir una cochera ¡Pum! ¡Pum! Ya tendré esas armas guapas en su momento Ella se compra Con la pasta que tiene Es rica Bueno, abrimos esto A ver Venga, sube Ni nada Sigue, tú sigue Eh, tú No te levantes, amigo Que te quedes ahí Que te quedes ahí Ahí está Vamos a ver La caja de bombones Primero ¿Has conseguido? ¿Has conseguido? ¿Has conseguido el dinero De la caja registradora? Estoy mirando por aquí atrás Ten en cuenta que aquí Esto es como un almacén Hay mucho café Hay mucho de todo Hay solo de todo Vale Tenemos un zombie Atrapado en las puertas ¡Hostia! Un bombonas Bueno Va a entrar ella Y los tiros ¿Cuándo? No es una hostia Sin explotar el S ¡Coño! ¿Qué pasa? Porque... ¿Qué a eso? Ella sabe un poco más que yo De algún aspecto, sí Sí, no Pero eso es porque digamos que con mi arma Oh, oh, tenemos visita ¡Mierda! ¡Fu니까! Tenemos visita Un policía ¡Hola, Poli! Mira, mira, mira ella como los mata Con un arma, como quieres que los mate Detrás tuya Vale, yo a coger materiales Y pasta A ver Ah, vaciamos un poco más Vámonos, vámonos Vamos a adelantar ya, venga Vamos a adelantarnos medio siglo con esto Venga, venga Tú sigue, yo te sigo por otro lado A ver, usted sí, fue dos A ver Pero es que ir justo Desaprovechar mis habilidades Porque yo tengo Ganchito Uy Estaba oyendo ahí un policía Que me dejes robar La La Casa Y se levanta Que tiene Calle ya Hola Oh, oh Me he liado Sí Vale, ya la he abierto A ver A ver si puedo Voy a sacarla ¿Qué coño? No me jodas Ahora no Vale, ya he parado He parado más tiempo Charly, Charly La C de Charly La C de Charly A ver Tío, ¿qué estoy escuchando? Y es porque te oigo a ti A ver Solo ti Si no te persino Joder, no te ataste Vale, vale Ya estoy viendo Más por orden alfabético De una forma un poco Pero bueno Vamos a ver A ver Muy bien A ver Si hace el resto A ver O P L J K Y G E H Película La tengo Ya podemos irnos A Casa de Garci Abandonado No, si ya Pero si me ha ido La comisión Se ha ido Si es que pasa últimamente Ahora hay que esperar Bueno, pues sigo yo solo O sea, es que me manda directamente A mi partida Tengo que salir A mi partida Y meterme a la tuya otra vez Tengo que mandarte la invitación, ¿no? No, espérate Que lo mismo puedo hacer Es que estoy mirando aquí Para ver Vale, tengo que meterme por el túnel Para llegar a la casa de Garci Dios No me joda Que no se puede pasar Vale A buscar otro camino A ver Viendo la forma Por aquí Vamos a ver A ver si avanzamos Ahora esta serie Va a ser un poco más constante La verdad Que quería volver a este juego Eh He necesitado algo Con el icono de dinero Vale Es una tienda Alguien con la tienda Mientras Luego si Cosas Porque estos son random Totalmente estos tíos Y los solucionados ya Y ya le ha llevado de nuevo la invitación Es que No sé Con este juego Pasa eso Las pruebas que estuve haciendo Ha pasado lo mismo Pero yo no he pasado mucho Eso Vale Lo que quiero es Subir Ahí arriba Y tenemos Justo la casa de Garci ¿Eso? No lo creo ni yo Ya cabrón Que estás arriba A ver que tienes A ver Vas de el mismo compuesto Pero que No, pasta No voy a comprar armas En vender Para vender todo el café Y todo eso Para conseguir Pasta A ver A ver Vender X X Objetos de balones ¿Dóis directamente? Sí Ya sabes Pues ya tengo Wow Estoy aquí, eh Vale Pues Estás arriba Estoy abajo Mientras mataron Las armas estas No sé si coger Oh Hacha pesada de bombero Pero Echa un vistazo si quieres Tendré un material del vuelo ¿Eso tú? La trampa Sí Estoy atreendo toda la trampa Y todo está muriendo Vale Es que estoy vendiendo Cosas también Y voy a comprarme Eh El matado de un golpe a cinco Vale El hacha pesada de bombero Me gusta Comprada Bien Eh Lo tienes todo Porque ahora tenemos que ir para allá Es mal momento Para una buena venta Vamos ¿Vamos? Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya Una Maldita Mientras que ya Ya estoy sacando No No piso No piso No piso No piso No piso ¿Por qué cada vez que me acerco al este Pasa? Vamos a ir al túnel ¿Vamos? Tenemos que meternos por el túnel Para llegar adelante Vamos Corre A ver según esto Es que está justo delante De la casa de Garci De un supinista aéreo Venga Que me dejes Que me dejes Que soy muy justo ¿Cómo vas? Por ahí dentro Yo estoy en el avión Ahí, ahí, ahí Yo voy a un paseito No me jodas ¿Qué? ¿Cómo subo arriba? Que los hombres de race Están ahí arriba Y no llego Ni queriendo Vale, me acabo de subir Porque hay uno que corre Ahí estás tú, ya va Ya lo sé ¿Veis esto? Se la ha cargado Por arriba no podemos llegar Sí, sí puedo ¿Cómo llego yo? Mira, te viene uno Es igual Estoy camuflada Claro Ella tiene súper camuflada Está ahí arriba Allá, ¿no? Arriba Lo de Garci está ahí Que vamos a hacerlo ahora mismo Ahí arriba, ¿no? Según el este Cuando me he puesto por debajo Sí Es que me invitas aquí Es esto de aquí, ¿no? Están arriba Están arriba en el puente Ah, que tú quieres ir a los rojos Vale, vale A los rojos Claro que ahí están Si no podemos, no podemos Hombre, yo creo que tú sí llegas Pues yo sí llegué Ah, pues tienes el Garfio No, pero vamos a subir Para que tú puedas ir Cuidado, eh Que aquí hay de los gordos Eso sabe bien, eh Hay un matón Vale, estoy siguiendo ¿De visión? Vamos a hacer Futear Ya han robado el pega aérea No llegamos a tiempo Vale Pues nada Vamos a ver Pero no era por aquí, ¿sabes? Se va subiendo por aquí Vale, vamos a ver Lo de Garci Pues es que tengo el gancho Pero... Yo te lo tengo Que jugas sin gancho, ¿sabes? O sea, te falta mucho Para conseguir el gancho Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver lo que me dice El señorito Ya tengo lo tuyo Garci No me hagas el pollo No lo he hecho Ya tengo que esperarte a ti Ah, me tienes que esperar a mí Me dices Esperando a los dos jugadores Para continuar Pues... Mientrasmente Yo preparo esto Vale, vale El hacha de hombrero aquí Me gusta No, todavía no vale No vale No vale Ahora... No Acérdate Ahora sí Gazi Abre ¿Qué? No vale Entonces Tendré que colarme Por el tejado No me jodas ¿Serio? Vale Estoy mirando Estoy mirando La forma del techo Ya Vale Ya veo Ya veo por donde puedo No No Me parece que no ¿Qué haces? Abrir ¿Estás abriendo tú la puerta? No De arriba Claro Ahora tú A ver A ver Claro Ella lo tiene todo A ver Yo no lo tengo Todo Todo lo que tengo Lo que más tengo Lo que tengo Lo que tengo A ver Estoy mirando Para poder subir Que tú estás arriba Con el gancho Ya Es que me costó Lo mismo Conseguirlo Así es que Déjame que lo use Ya A ver ¿Dónde está Él este? ¿Cómo subo? Estoy buscando la forma Mirándolo Estoy observando Estoy observando Cómo es esto Estoy observando Cómo es esto No Joder ¿Qué me ha encontrado? A ver No tío No Pensaba que era ahí ¿Qué me encuentro? ¿Y si? Espera ¿Y si tienes que ir a otra casa? Voy a ir a subir A ver Voy a ir a correr Y pegarme a la corrida Para allá Venga Vamos allá Una, dos y Y No Sus cojones La forma De la casa Es puñetera ¿Qué me ha encontrado? No No se lo encuentro Cuando consiga ese maldito Garfio A ver Y si Estoy viendo esto aquí No No se engancha No llego a nada Joder Gazi Vaya casa tienes Macho Mira esta Espera 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 Estoy viendo el techo Y si por Eso Por tu Eso Y no No puedes echarme un cabrón O acordarte En serio Estoy intentando acordarme Estoy intentando acordarme Lo de aquí Porque para mí que no me salga fuera A ver Estoy echando un cabrón Lo que pasa es que No se me ve en pantalla Estoy intentando escalar por ahí Vaya tela Me espera A ver Vale 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 Me acabo de subir aquí Mi objetivo es por el otro lado A ver Habla despacito porque me acabas en ferocoma Creo que lo estoy haciendo bien mi idea Creo Ahora Para acá Creo que lo he hecho bien Sí Sí Joder Medio siglo después O la casa de Garci Cabrón Yo no recuerdo nada Si me he hecho bien Mira, mira Hago yo así Y... Vamos A todas por culo la casa Eso sí me acuerdo que lo hice Y una palanca Y una palanca Parqueta Venga, vale Ahora para entrar Bien Garci te vas a enterar Tú y tu madre A ver Queremos por aquí Como está muerta A ver ¿Dónde estás? Yo Adiós 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 Garci le consiguió bombones Y una peli Pues entonces me llevaré unas medicinas Para ayudar a mi amigo Bueno Sí Mamá ya no tiene ataques Desde que la cabeza Se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Gracias Garci Garci hace feliz a todo el mundo Vaya con el... La cabeza se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Dicho Sí Pero está allí No es verdad Aquí Encontré una nota Que te estoy mirando también Esto Aquí no es la otra habitación A ver ¿Has cogido ya? ¿Dónde? Están mareando Ah vale Ya he visto Ya está Vamos ya a ser la lena A ver Hay que abrirle las puertes No abre ¿No deja abrir la puerta? Bueno que no Pero vamos ya a ver Cabrón A ver Que no es tan tonto No joda En una hora Por aquí ¿No? ¿Ena? Arriba mierda Si es que A mí me señalaba ¿Abajo? Me señalaba A ver Más abajo Vale Ya está ya está Ya está ya contra la planta Ay Nena Toma Párate tú Párate que te vea Párate de esta planta Bueno baja ¿Y derecha? Ah que baje Ahora flechisca Flechisca el naranja No me da cuenta No me da cuenta Ni que ha bajado A ver si llega Entra hombre Entra Ya está Ya está Prostécate Ah Julina Tengo que pisarte el culo Al acabar con ese laboratorio De Anticina Has salvado Muchas vidas Alguien abrirá otro Es cuestión de tiempo Lo peligroso Es que haya tantos frascos De Anticina Vacíos Disponibles La gente Los tira Y luego Cualquiera Puede rellenarlos Con lo que sea Más vale Que empecéis A destruirlos Hemos recogido Todos los frascos De la torre Brecken Está ofreciendo 10 dólares Por cada frasco Que los corredores Encontréis por ahí Ha oído, ¿no? Bien Ahora te voy a ver Medicamentos anticonvulsivos Gracias ¿Qué tal te ha ido con Gazi? Puede que esté mal de la cabeza Pero sabe cómo conseguir Lo que quiere ¿Conociste a su madre? Sí Parecía muy feliz Si mamá no está contenta Nadie puede estar contenta Hablando de lo cual Brecken me pidió Que te diese esto Además de las gracias Vale Amante de los logros Los logros de venidos Campeón Yo te cubro He descubrió He hecho dos logros Yo he hecho dos Me parece mismo A ver Diseños Veneno multiusos Bueno, bueno, bueno A ver Que me queda De las misiones Ahora ya tiene Por fin La principal Pero si ya estamos Haciendo la que La es Vamos a hacer pacto con Raze Si nos da tiempo Está siendo el vídeo Muy largo Que Tengo que cortar las escenas Seguramente Abajo Faltas tú Otra vez Intento bajar Me pierdo mucho Joder Vale Ya se me está Estoy yendo Estoy yendo Espera Te mueves No me dices Donde hablar Pero si sabes Donde está la salida Jugao Ya, bueno Si se quiere Mirar la cosa A ver si aprende A usar mapita Porfa En serio Ahí La primera antena No estaba operativa Karim me ha mandado Tu pantalla va más rápido De la línea Si Si, si Ah, bueno Ya se va mejor No me salen las opciones Todavía Bueno, venga Vámonos a lo de este Ya A lo de hablar Como estáis Hablado con el intendente Después de ver tu amigo Si Cuando llegué Mientras te estaba esperando Bien Objetivo Mapa Señalización Ya Para allá Pitando Ya va de tal mía A ver si llega A ver si llega Muy bien No jodas Eres Eres el único jugador Se cagará Vistiendo Punto ¿A que has sido tú? No he sido yo No he sido yo No he sido yo Que se va a ir Me estoy pegando mucho Los cojotes Esto Vale, hay misiones Que me voy a joder Me voy a cargar Y me voy a joder Un montón No No voy a cortar lo que no te he escrito aquí me cago en la hostia pero si te he conectado te lo he mandado pero vale gracias por ayudarme y mandar al infierno a esos cabrones y 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 que pasa has muerto bueno he llegado por favor que este a mes que necesitaré no lo se a ver si esto ha merecido la pena a ver el segundo transmisor ya está operativo funciona cari me recibes alto y claro buen trabajo sabes como volver hay que volver si hay un este de suministros y están muy cerca podemos ir para allá pero estoy buscando la forma de salir vivo de aquí estoy mirando si encuentro un este para saltar y y todo el rollo no veo nada que me pueda proteger una caída no hay nada no hay nada bueno lo tengo chundo bien casi me parto las piernas vuelvo a partirme casi las piernas pero tengo cura vale ahora vamos bien estas abajo no? estoy con los suministros para que no te los voy ah ya estas allí si si he muerto pensaba que mantén para suicidarte si me suicidé he perdido un mil es que hay cosas que ya me tocaron me dice has conseguido las cosas ahí dentro? estoy aquí para que lo cojas tu yo yo a ver si tiene no me tiene cerradora voy a escoger boletines y ya yo me quedo aquí de gerando no se lo que he hecho creo sin querer algo espete otra vez en la torre si pero llega super fácil aquí eh vale vale ya he salido voy con mi super hacha no active la trampa eh me parajo estionando es una as Til the Men estoy cansado No. ¿Qué hay? Estoy allí. Podemos todo esto. Perfecto. Voy a saquearles y vamos a ver a Ryze. Acabar ya el episodio. ¿Se puede haber matado a su hombre? Sí. Que se joda. Estoy marcando en este. Vamos para allá, venga. Hay que estar pidiendo ayuda. ¿Bien? Oye, ¿qué estás buscando? Algo para hacer un torniquete. Cuando Ryze se apodere esto, vamos a necesitar muchos. A Ryze le encantan las amputaciones. Le divierten. ¿Sabes cómo no sé? ¿Qué? Las amputaciones de la otra semana en una jaula parecía que experimentaba a Verko que se hacía lo mejor. Con un machete. Con una escopeta. El cabrón. Le cortó la pierna aún por la rodilla mientras tajía. pero no me traba cuánto tardaba en desangrarse, porque es una gran diferencia. No entiendo. ¿Y esta? Una charla, por lo que veo. Vale, cojo bebidas, o lo que hay aquí. ¿Lo tienes todo? ¿Podemos seguir? Pues venga, sígueme. Vamos, que tú ya sabes el camino. ¡Hola, Matón! ¡Hola, Matón! ¿Cuándo le llamas a alguien? Pero sobre todo al Dr. Cere y al Dr. Canden. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. Bien. Nos vemos en la torre. Yo sigo delante. Vale, ella ha muerto ahora mismo escuchando esto. Es que va a ser el que me ha golpeado el tema, que me he caído. Eh. Es que va a ser mal, ¿eh? Bueno, venga, a ver si llego. Puto, no puedo ver, a ver lo que me pide. Ah. Ya he hecho el favor, a ver. Sí, hace el mismo. Ah, tichita. ¿En serio? Oye, Crane. Si tienes un momento, me gustaría pasarte con alguien que tiene muchas ganas de hablar contigo. ¿Eh? ¿Quién? Eres Carl, Crane. ¿Quién lo preguntan? Me llamo Troy. Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el sector cero. Nos hacemos llamar los rescaldos. Los rescaldos. El sector cero está completamente aislado. Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio, no sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad. Sólo quería decirte que te estamos muy agradecidos. Nos has dado un rayo de esperanza. Estoy escuchando. Bueno, me alegro de poder ayudar. Si alguna vez podemos ayudarle en algo, señor Crane. Sólo tiene que pedirlo. Vale. Ah, sí. ¿Qué te queda? Que estoy seguro que no puedo interactuar con lo que queda. Estoy observando esto que todavía no llegue. Así que yo tengo, supuestamente, mi cama aquí. En la base de ray. Ahí. Ahí adelante. ¿Qué te queda? Nada. Y, bueno. Nada. Vamos. 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 Si tuviera aquí un arma muy buena me descargaría todo puesta Vamos a entrar y a esperar Me he mandado a 300 metros lejos de ti, a ver ¿A dónde vas? ¿Qué manía de no mirar el mapa? En serio ya, con el tema de no mirar el mapa Va muy rápido, ha terminado A ver, Rice Bien, no solo has hecho lo que te ha pedido Karim Sino que además has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la antigina? Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente Todavía tienes mucho que demostrar Mira, necesitamos esas medicinas Damelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me piras Te daré la antigina cuando yo lo diga Ni antes, ni después Ya te he dicho que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de antigina Bueno, de acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre Tú vives según tus propias reglas, Karim O no eres más que la marioneta de alguien Creo que sé la respuesta Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo Genial Habla con Karim y lo dejamos aquí el episodio He tenido que matar a un familiar infectado Karim Karim Joder, venga Amigo mío Le caes bien a Raiz Se ve ¿Y eso? Porque aún sigues vivo La tarea en cuestión no puede ser más fácil Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar Está al este Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo Pero seguro que puede ser convincente ¿Verdad? Vale Tenemos misión A ver dónde estás Vale Por lo menos también como se acaba este episodio caótico de empezar DJ Line los dos Ya iré cortando escenas que sean muy largas y demás muy pesadas Porque creo que es un vídeo extra largo Sobre todo cuando nos hemos desconectado Sí, que ha habido dos desconexiones que no sé qué pasa ¿Qué cosa te pasa con este juego? Juegamos con otros y no pasa Es muy raro, pero tengo que verlo Por lo menos si os ha gustado que hayan vuelto con DJ Line Ya sabéis, dadle más likes, compartid y demás Y nos vemos Adiós